Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una bruja y ahí duerme con la cabeza en la almohada No vayas a hablar o la despertarás Va a vernos y nos asustaremos Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Un fantasma ya ahí duerme con la cabeza en la almohada No vayas a hablar o lo despertarás Va a vernos y nos asustaremos Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Duerme con la cabeza en la almohada No vayas a hablar o no despertarás Va a vernos y nos asustaremos Una noche de miedo en el huerto hay Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van No vayas a hablar o no despertarás Es Halloween ya y todo se torna horrible Morado, naranja, azul serán las luces De terror vestidos todo es mejor Y caminar así que diversión Es Halloween, Halloween, Halloween ya En escobas enormes las brujas van Es Halloween, Halloween, Halloween ya Si te acercas, los fantasmas dirán Es Halloween, Halloween, Halloween ya Los lobos al cielo aullarán Oh, es Halloween ya Es Halloween ya y todo se torna horrible Al tocar las puertas te darán los dulces Hay un gato negro justo en la ventana Caminamos todos hacia una cabaña Es Halloween, Halloween, Halloween ya Es Halloween, Halloween, Halloween ya En escobas enormes las brujas van Es Halloween, Halloween, Halloween ya Si te acercas, los fantasmas dirán Es Halloween, Halloween, Halloween ya Los lobos al cielo aullarán Oh, es Halloween ya Oh, es Halloween ya Es Halloween ya y todo se torna horrible Los murciélagos vuelan cerca de la luna Es Jack o Lantern quien luce terrible Con fantasmas y zombies siempre come dulces Es Halloween, Halloween, Halloween ya En escobas enormes las brujas van Es Halloween, Halloween, Halloween ya Si te acercas, los fantasmas dirán Es Halloween, Halloween, Halloween ya Los lobos al cielo aullarán Oh, es Halloween ya Hay una calabaza en el cubo de basura La luna está casi llena Una chica fantasma detrás del cráneo en llamas El reloj nos separa Esta noche prepárate Es Halloween, es Halloween, es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Es Halloween ¡Qué desconcierto! ¡Uajajajajaja! La niebla persiste, espectros te persiguen Te escapas como puedes Bien La luna se oculta Y lentas se levantan Las almas insepultas Terror ¡Prepárate! Es Halloween, es Halloween, es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween, es Halloween, es Halloween, es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡Qué desconcierto! Guajajajajajajaja Hola chicos, vamos a bailar la danza de Halloween con Bob el Tren. El ritmo de Halloween es divertido para mí, por la calle de Halloween con el trato truco así. El ritmo de Halloween es divertido para mí, por la calle de Halloween con el trato truco así. Con Drácula armonizar, los brazos a colgar, tu colmillo has de mostrar y los zombies te acompañarán. Con Drácula armonizar, los brazos a colgar, tu colmillo has de mostrar y los zombies te acompañarán. El ritmo de Halloween es divertido para mí, por la calle de Halloween con el trato truco así. El ritmo de Halloween es divertido para mí, por la calle de Halloween con el trato truco así. Calabazas al crujir, tu ritmo hacen sentir, el cuerpo a sacudir, con los zombies no has de ir. Calabazas al crujir, tu ritmo hacen sentir, el cuerpo a sacudir, con los zombies no has de ir. El ritmo de Halloween es divertido para mí, por la calle de Halloween con el trato truco así. El ritmo de Halloween es divertido para mí, por la calle de Halloween con el trato truco así. El ritmo de Halloween es divertido para mí, por la calle de Halloween con el trato truco así. El ritmo de Halloween es divertido para mí, por la calle de Halloween con el trato truco así. El ritmo de Halloween es divertido para mí, por la calle de Halloween con el trato truco así. Las sombras bailan, no hay que mirar atrás, sonrían calabazas detrás de ti. La medianoche es negra de verdad, es Halloween ya, es Halloween ya. ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Cuidado! Los fantasmas y demonios están en todas partes. Los zombies rondan, asustan más. Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar. La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña. Monstruos gruñen, grau, grau, grau. ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! Ahora, encontremos un lugar seguro para escondernos. ¡Ja, ja, 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 ja! El fuego arde, hogueras a crujir. Las sombras bailan, no hay que mirar atrás. Sonríen calabazas detrás de ti. La medianoche es negra de verdad. ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós Hola fantasma, es Halloween Hola bruja, es Halloween Hola zombies, es Halloween Hola todos, es Halloween Hola fantasma, es Halloween Hola bruja, es Halloween Hola zombies, es Halloween Hola todos, es Halloween Puedo mover mis tentáculos Todos sean trojos, luzco yo Juntos podemos hacerte llorar Y yo doy tanto miedo, ¡eso es verdad! Hola fantasma, es Halloween Hola bruja, es Halloween Hola zombies, es Halloween Hola a todos, es Halloween Hola fantasma, es Halloween Hola bruja, es Halloween Hola zombies, es Halloween Hola a todos, es Halloween Puedo bailar como Frankenstein El mejor moonwalk lograr Estos dos monstruos te van a asustar Yo solo quiero descansar Hola fantasma, es Halloween Hola bruja, es Halloween Hola zombies, es Halloween Hola a todos, es Halloween Hola fantasma, es Halloween Hola bruja, es Halloween Hola zombies, es Halloween Hola a todos, es Halloween ¡Hola chicos! ¡Es Halloween! ¡Cuidado! Los monstruos llegan Si acaso estás solo, llama a los demás Los fantasmas y espantos están por todas partes Tocando a tu puerta, los puedes escuchar ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! El aire es frío, la luna llena Se apagan las luces y los vampiros llegan Las brujas cocinan, los zombies te miran Llegaron a tu casa, los oyes cantar ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! Cuidado, los monstruos llegan Si acaso estás solo, llama a los demás Los vampiros vuelan, el hombre lobo se cuela Llegaron a tu casa, los oyes cantar El aire es frío, la luna llena Se apagan las luces y los vampiros llegan Las brujas cocinan, los zombies te miran Llegaron a tu casa, los oyes cantar Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hoy 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 También Hoy . Gracias por ver el video.